Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Y bueno, ¿qué creen? Hoy traigo una receta muy diferente a lo que normalmente preparo, porque no es tan sencilla, pero vale la pena por la delicia que van a obtener. Esta receta es de origen francés y tiene un nombre medio rarito. Se llaman coining amán. Este pan es originario de una zona de Francia que se llama Breton. Y aquí se cree, no se sabe muy bien el origen, pero la historia cuenta que por un error surgió como muchas de las recetas que tenemos. ¿Cuál fue este error? Aparentemente la masa no levó mucho. Una masa muy básica, harina, levadura, agua, sal, que probablemente es lo que llevan la base de muchas de las manos. Y como no les funcionó o no iban a tener el resultado que querían, pues para no desperdiciarlas se les ocurrió ponerle mantequilla y azúcar. Y empezar a darle vueltas, lo cual da como resultado una pasta hojaldrada y caramelizada, porque al entrar al horno, pues la mantequilla se funde y se genera un caramelo. Y las capas, vamos a partir uno, quedan hojaldradas, quedan capitas, pero vale la pena. No es tan complicada y lo que les puedo garantizar es que una vez que las prueben no van a poder dejar de comerlas. Es una delicia y no son tan complicadas. Así que si quieren aprender a hacerlo, les invito a que me acompañen. Pues vamos a empezar con esta receta de los cuín a mano. Es más laboriosita que cualquier otra, pero la verdad es que vale mucho la pena. Vamos a necesitar una batidora, ahora sí, con gancho. A mano creo que sería muy difícil poder lograr el resultado que están implicando. Y hay batidoras manuales que también tienen gancho. Bueno, si la pueden conseguir sería ideal. Entonces, en este bowl voy a agregar los ingredientes secos. En este caso, es harina. Levadura. Lo que yo voy a hacer es ahorita mezclar harina con la levadura. A ver, ok. Para que la levadura no esté tan en contacto con la sal. Vamos a mezclarlo un par de minutitos. Así. Y ya que no veo los restos de levadura, incorporo la sal. La cantidad de mantequilla que lleva la masa es súper poquita, porque la va a llevar en las capas que le vamos a generar. Son solamente 14 gramos de mantequilla. Los ingredientes los pueden ver en la parte de abajo, acá, en la descripción de la receta. Y también están escritos. Yo les estoy dividiendo en dos partes los ingredientes. La primera parte, que es para la masa, que es donde llevo este poquitito de mantequilla. Y la segunda parte, que es un montón de mantequilla. Esta. Y con esta vamos a formar un bloque, que es el que va a ir dentro de la masa. Voy a incorporar también la mantequilla, que son 14 gramos. Y el agua, ok. Todo viene perfectamente bien explicado y medido ahí en la receta. No es una receta tan cortita, pero les aseguro que cuando estén probando esta delicia, uff, van a decir, lo voy a volver a hacer. Yo hice hace dos días para probarla y hoy otra vez. Y estos bretones, no vamos a decir bretones porque están más fácil. Yo ya los había comido anteriormente. Son verdaderamente espectaculares. Voy a añadir el agua aquí en un chorrito. Y poco a poco va a ir incorporándola, la propia máquina va a ir incorporando el agua con los ingredientes secos. Entonces, voy a incrementar la velocidad un poco. Y si veo que le hace falta que yo le ayude, pues le paro. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo se está batiendo lo del medio, pero lo del alrededor no. Y aquí se ve claramente, ok. Bueno, entonces lo que voy a hacer es revolver con este cuchillo que tengo para darle una pequeña ayuda a la mezcla. Vamos a dejarla prendida a velocidad media por 10 minutos. Entonces, cuando empiece a formarse la masa, va a empezar como a moverse. Tengo el 4, en el número 4. Y voy a ir preparando un bowl con un poco de grasa también, de la misma mantequilla. O pueden usar aceite en aerosol. Y lo que vamos a hacer, esta masa, lo que tiene de la empaja, que me encanta, es que a pesar de que lleva levadura, no tiene estos procesos tan complicados de la levadura. Que a mí siempre me daban como miedo, ¿no? Y me tardó muchísimos años en empezar a usar levadura. Pierdanle el miedo, no tiene ciencia. Ahora, voy a mostrarles cómo ya se formó la masa. Sé que en Thermomix hay recetas también y que a lo mejor la pueden hacer ahí mismo. Yo aquí ya después de 3 minutitos, ya tengo una masa. Esta masa no está pegajosa. No se me pega nada en mis manos. Y le falta mucho amasado. Ahorita les voy a enseñar cómo comprobar cuando una masa está bien amasada. Entonces, con reloj en mano, voy a dejarla 10 minutos a velocidad media para que se amase muy bien. Ahí. Ya casi se cumplen los 10 minutos. Ya acabo de apagar la batidora y vamos a revisarla. Empieza a estar pegajosita. Aquí se aprecia. Y les voy a enseñar cómo se hace la prueba para ver si ya está lista, bien amasada. Para poder revisar que la masa esté lista, lo que necesitamos hacer es cortar un pedacito y estirarla. Entonces, si yo logro estirarla a que me quede como una media de transparente, sin que la masa se rompa, quiere decir que ya está bien amasada, que ya está lista. Miren, yo logro tener esa elasticidad. Esto es porque el gluten ya se desarrolló. Empieza. Ahí está. Miren qué padre es esta prueba infalible. Si ustedes ven que se rompe, pues le tendrán que dejar otros dos o tres minutitos hasta que logren estirar la masa así. ¿Ok? Bueno, esta la voy a separar del bowl y la voy a poner en este refractario que yo ya tengo previamente engrasado. Vamos a hacer una bolita, tengo aquí mi timer, una bolita para ponerla, lo que hago siempre, los bordes los dejo en la parte de abajo. A que me quede bien lisita, bien bonita y la vamos a dejar reposar una hora. Aunque les tengo una noticia. Si de casualidad se les llega a pasar o no tienen tiempo, pues la pueden meter al refrigerador así. Y en la mañana va a permanecer inflada. Entonces es como una levada en frío y les funciona muy bien. Yo la voy a poner por allá apartadita en lo que hago un bloque de mantequilla que es el que va a llevar adentro. Bueno, pues para poder hacer mi bloque de mantequilla, que con esto voy a rellenar la masa, necesito recortar un cuadrado de 18 centímetros por lado. ¿Ok? Este cuadrado va a ir adentro de la masa y mi masa va a medir 25 centímetros por lado. Para que se den una idea, esto es lo que voy a hacer. Voy a doblar los extremos de la masa y el bloque va a quedar adentro. Esto lo que genera es una masa rellena de mantequilla y también va a llevar bastante azúcar y va a tener capitas. Va a haber capitas. ¿Ok? Bueno, entonces para hacer el bloque tengo aquí una charola, tengo aquí la mantequilla y esta va a ser mi muestra que la voy a poner en la parte de abajo del papel encerado. Y voy a ir cortando rebanadas de la mantequilla y las voy a ir colocando alrededor. Voy a envolverla y después la voy a aplastar, ya sea con un palote, con ayuda de un palote o con mis manos. A veces me funciona también muy bien el ponerla adentro de bolsa de plástico para que yo manipule menos la mantequilla. Así que vamos a cubrir toda la superficie del cuadrado de 18 centímetros. Y si esto está bien hecho, pues el grosor de la mantequilla va a ser parejito. ¿Ok? Esta mantequilla no está tan fría del refrigerador. La resarqué hace unos minutos y tampoco está tan hecha por nada. La necesitamos fría para poder dar las vueltas porque si no se nos funde. Entonces, aquí yo me la voy ingeniando con ayuda de papel encerado, bolsa de plástico, lo que a cada quien le acomode para poder hacer estos bloques. Ya casi termino de cubrir toda la superficie. Y lo voy a doblar y listo. Y ustedes pueden ir haciendo sus... Sus esténciles para diferentes cosas y los van marcando y les ponen el nombre de la receta. Y en su carpeta de recetas ponen, pues, las medidas a lo que tiene que quedar. Para que siempre esté igual. Listo. Una vez que ya tengo mi cuadrado listo, lo voy a meter al refrigerador para que se ponga firme, pero no quiero una piedra, simplemente quiero que agarre consistencia. Ahora, y miren qué preciosidad. La masa está esponjosa, súper suave. Y ahora, lo que vamos a hacer es poncharla. Poncharla, literal, voy a sacarle el aire, de esta manera, así. Voy a hacer una pequeña amasada y a formarla. Necesito un cuadrado grande. Y aquí, precisamente, tengo ya la medida del cuadrado que voy a formar. Esta misma medida es la de esta bolsa, así que me va a ayudar muchísimo. Esta bolsa de plástico, voy a meter aquí la masa. Enharinarla ligeramente, la voy a meter, porque ahora va a ir a enfriar. Aquí, me voy a ayudar del rodillo, para poder lograr ese cuadrado. Y ahorita, al refrigerarla, lo que estoy buscando es que la textura de la mantequilla sea similar a la textura de la masa. ¿Verdad? Pero bueno, las masas tienden a encogerse y hay que reposarlas. Así, me ayudo de la bolsa, de esta manera, no tengo que estarle agregando más harina y me es mucho más sencillo trabajarlas. Yo esto es lo que hago con masas difíciles, las quebradas y otras. Pero bueno, ahorita estamos hablando de esta masa. Yo creo que aquí es suficiente. Y la voy a llevar al congelador por espacio de 15 minutos. Ya en esta forma, en la misma tablita que ya la estaba esperando. Lo que la masa está en el congelador. Y bueno, les quiero aclarar que la vamos a meter 15 minutos, luego le vamos a dar la vuelta y otros 15 minutos para que el frío sea parejo. Yo necesito ir alistando donde los voy a preparar. Se pueden hacer muchas formas. Una de las formas tradicionales es en moldes de muffin. Y lo que le vamos a poner es mantequilla y azúcar. También pueden usar aceite en aerosol y azúcar. El azúcar es muy importante porque es lo que va a hacer el caramelo. Otra cosa importantísima es que cuando vayan a hornear lo hagan en una charola. Porque por experiencia les digo que si se les escurre el caramelo, que eso pasa a la hora de quedar en el fondo del horno, pues se va a quemar y va a causar mucho humo. Así que no olviden hornear sobre una charola. Y la mantequilla ya casi está lista también. La textura de la mantequilla y de la masa tienen que ser similares. Así que bueno, ya estamos cercanos a ir rellenando esa masa con la mantequilla y empezar a estirar. Paso el tiempo en el que yo tenía que tener la masa en el congelador. 15 minutos de un lado, 15 minutos del otro. Y ya está fría, el gluten ya reposó. Y la mantequilla también pues está firme, ya es un bloque de mantequilla. Por ahí sé que también las venden ya hechos estos bloques para poder rellenar las masas. Esta está un poco más fría de lo que la necesitamos. Vamos a quitarle el papel encerado. Miren qué bonita está. Y la voy a dejar aquí en lo que voy estirando la masa a que quede de 25 por 25. Esta debería de ser de 18 por 18 centímetros, que es el tamaño del cuadrado que va a ir en la de 25 por 25. La voy a poner a un lado y suficiente harina para poder extender la masa. ¡Gracias! 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 Bueno, una vez que ya tengo sellado y el bloque de mantequilla adentro, necesito enharinar muy bien la superficie. Y extender esto con ayuda de un rodillo y bastante fuerza, necesito aplicarla parejo. La podemos golpear un poco también hasta lograr un rectángulo. Porque esto lo vamos a doblar como si fuera una carta para meter dentro de un sobre. Cuesta un poquito de trabajo, pero sé que lo van a poder hacer sin ningún problema. Lo que estamos buscando es formar un rectángulo de 60 centímetros de largo por 25 de ancho y 6 milímetros de grosor. Yo lo que hago es marcar un palillo con los 6 milímetros y así le voy picando y veo si llego al grosor deseado. Para los dobleces, dividir la pasta estirada en tres. Doblar el lado derecho hacia el centro y el lado izquierdo igual. Empalmar muy bien las orillas presionando para pegar y que quede parejo. Refrigerar por espacio de media hora. Pasada la media hora, volver a estirar dejando el doblez del lado derecho. Estirar con ayuda del rodillo y necesitamos otra vez un rectángulo de 60 por 25 centímetros para repetir el doblez. Esto lo vamos a refrigerar y se va a repetir. En total necesitamos tres dobleces. Cada vez que refrigeremos la masa, es importante cubrirla con plástico para que no se reseque. Pasados los 30 minutos y que la masa reposó, la mantequilla se enfrío, retiramos del refrigerador. Esta vez vamos a cubrir con azúcar la mesa de trabajo y vamos a estirar la masa muy bien. Necesitamos obtener un rectángulo otra vez de 60 por 25 centímetros. Y vamos a proceder a hacer el cuarto doblez, pero esta vez relleno de azúcar únicamente. Ya nos falta poquito para terminar. Tengo el rectángulo de 60 por 25. Otra vez divido la masa en tres de manera que doblo del lado derecho hacia enfrente y del lado izquierdo hacia el centro para tener el doblez como el sobre. Ya solamente le estoy poniendo azúcar y giro a 90 grados. Vuelvo a cubrir con azúcar mi superficie cubierta con azúcar también y extiendo para el último rectángulo de 60 por 25 centímetros y 6 milímetros de grosor. Es importante trabajar bastante rápido para que la mantequilla no se funda y no se empiece a salir. Si eso pasara, pues la podemos refrigerar un poco o agregar tantita harina. Ya tengo el grosor deseado y está parejito. Entonces voy a cortar, aquí está mi cuadrito, las orillas que no están parejas, las vamos a eliminar para formar un buen rectángulo lo más parejo posible. Bueno, yo ya tengo aquí, se pueden ver las capas. Las capas y lo que voy a hacer es unir, lo voy a hacer al revés, unir las cuatro esquinas, las voy a aplastar y lo voy a meter en el molde que yo ya previamente había engrasado. Tanto la superficie como la base tiene que estar cubierta con azúcar. Una vez que los bretones están formados, los salpicamos todos con azúcar. Dejar reposar 20 minutos a temperatura ambiente y prender el horno a 180 grados centígrados. Pasados los 20 minutos y que el horno esté bien caliente, hornear en la parte de en medio por espacio de 15 minutos. A los 15 minutos girar la charola 90 grados para que se doren parejo. Ya se ve que están inflando y doblando su volumen. No saben el olor. Quisiera que estuvieran aquí porque urge sacar eso del horno y podérnoslo comer. Ya estoy impaciente porque después de que salga del horno lo tenemos que dejar reposar un ratito. No nos lo vamos a comer tan caliente porque nos vamos a quemar. Es puro caramelo. Así que, regresar. Retirar del horno y revisar que estén bien doraditos. Yo ya los veo listos. Desmoldar inmediatamente con ayuda de unas pinzas. Colocar al revés sobre otra charola hasta que se enfríen. Ahora viene lo más difícil de todo. Esperar a que se enfríen para poderlos probar. Así que en 10 minutitos hacemos la prueba. La mejor parte. Ya no puedo más. Y es probar. Quiero que vean. Todavía están calientitos. Como están por dentro. Uf. Y crujientes por fuera. Se desprenden. Tienen capas. Me voy a continuar. Si te gustó este video, dale like. Si no has suscrito. Si no te has suscrito. Te pido que lo hagas. Que me compartas. Ponle la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. Cada vez que haga un nuevo. O que dé una clase en vivo. Y nos vemos a la próxima. Bye. Delicioso. Delicioso.